La verdad es que las palabras de ambos, esto me refiero a Mauricio Macchi y Sergio Massa, implica una clara estrategia tendiente a lograr la impunidad, porque desacreditar la política de derechos humanos con reconocimiento de carácter universal es el paso previo a propiciar la impunidad, y eso es lo que ellos deberían aclarar al pueblo argentino. Nosotros consideramos que la política de derechos humanos en la República Argentina es una política de Estado, desde la declaración de insanablemente nula de las leyes de obediencia debida y de punto final, hasta lo que ha significado la regularización esencial de tres principios, memoria, verdad y justicia. Por lo tanto, tener la recuperación de la identidad de nuestros hijos, hasta la activa participación de Argentina en la Convención Internacional por desaparición forzada de personas, hasta lo que significa claramente el juzgamiento para aquellos militares que han actuado en crímenes de lesa humanidad, constituyen claramente una política de Estado. Entonces, vuelvo a insistir en el concepto inicial, pretender asociar esto a diatribas o a desacreditaciones como lo hacen ellos, es precisamente el paso previo que ellos pretenden legitimar para crear impunidad. Y la verdad es que el pueblo argentino tiene cabal conciencia de lo que ha significado la dictadura genocida en este país. Y obviamente la cooperación de civiles, de ese golpe cívico-militar que ha generado secuelas y obviamente forma parte de la memoria colectiva del pueblo argentino.